Entre las 6.15, 6 y 10 se informa al 911 que se había producido un accidente a 7 kilómetros antes de llegar a Villa Mercedes por la autopista sobre el sentido que va de oeste a este. Producto de ello, personal de comisaría undécima y comisaría de fraga se constituyen al lugar a los efectos de evidenciar toda la situación y pueden observar que en el kilómetro 7.10 se encontraba un camión térmico como ustedes pueden apreciar en las imágenes, como así también una Renault Traffic que se encontraba sobre la carpeta asfáltica. Personal policial inmediatamente puede evidenciar que se encontraban personas atrapadas dentro del habitáculo de la Renault Traffic, es por ello que solicita al centro de operaciones de Villa Mercedes que inmediatamente se trasladen ambulancias al lugar teniendo en cuenta que en la Renault Traffic se había contado un total de 7 personas que se venían transportando. Había personas que han quedado atrapadas por la deformación que ha tenido el habitáculo de la Renault Traffic, como ustedes pueden apreciarlo. Producto de ello se hace presente bomberos voluntarios del Fortin, los cuales con las herramientas necesarias pueden realizar los cortes que en este caso son necesarios para sacar las personas que se encontraban atrapadas. Ninguna persona hasta el momento revista lesiones de gravedad, sino que fueron trasladadas las mismas al complejo, al hospital regional Juan Domingo Perón a los efectos de ser tratadas y revisadas protocolarmente en la sala de urgencia. Se encontraban dos personas de sexo femenino y el resto todo de sexo masculino. El conductor del camión fue trasladado al complejo sanitario de acá de Villa Mercedes por una cuestión, como les repito, protocolar, según lo indicó el médico de la ambulancia de SEMPRO, pero se encuentra en buen estado de salud, no tiene lesiones visibles ni una lesión que le complique su estado de salud.